El Chupachá El Chupachá Ya se te metió en el cuerpo, no lo dejó salir Borobón, borón, 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 borón Báilemos juntos el Chupachón Pérez, 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 pérez Saltemos todos al Chupaché Los saltitos adelante Cuatro palmas para atrás Pote gritos en Chupaché ¡Ey, ey, ey! Fuerte entera y empezamos Ya lo sabes bailar Se lo aprendan los demás ¡Chupachá! Afuera la alegría que te viene ¡Chupachá! Un poco de cosquillas ¡Chupachá! ¡Chupachá! Toda la chiquitita Se ha una moda divertida ¡Oh! Piri, 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 piri Se volvió el swing ¡Chip, chip, chip! Puri, piri, 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 pum Puru, piri, 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 piri Tirando un beso ¡Chupachú, chuchú, chuchú! ¡Chupa, chupachú, chuchú! Dos saltitos adelante ¡Pum, pum, pum! Cuatro palmas para atrás con trenritos En Chupaché ¡Ey, ey, ey! Fuerte entera y empezamos Bara bambam ¡Chupachá! Dale Guillermo, Guillermo curate, dale ¿Qué no te importa llegar tarde al colegio? Si fuera por mí, faltaría ¡Milagro, Diosito! ¡Milagro! Guille se está volviendo una persona normal ¡Salí! 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 ¿Guillermo? ¡Guillermo! ¿Qué te pasa? No quiero encontrarme con Kela O te olvidaste el papelón que hice ayer Pero Guille, no te hagas problema Pará la minita de eso, ya fue, ya fue, es tiempo pasado ¿Te parece? Pero sí, pibes, son mujeres Y las mujeres no tienen cerebro ¿Sí? Vamos a ver, una... Me arregló la remera, ¿no? Sirve más Este Guille es un nabo de cuarta De cuarta, de quinta y de sexta Ay, es lo más tarado que existe Bueno, pero vas a tener que seguir bancándotelo No, por Dios, date a vos Claro, ¿no? Típico egoísta Que pones mi ropa, mis compas, mis cosas Cuando yo te pido algo... Ay, pero Delfi... Mira, esta tarde les voy a decir si quieren venir a estudiar con nosotros No sé a nuestro corazón Bueno, pero no importa Les decimos que... Que no entendemos algo, sí De cualquier cosa, ¿eh? El tema es que ellos se crean que nosotras somos asesorías Yo te mando ¿Y vos? Dale ¿Por qué nosotras vamos a entrar con los regrasitas y vos nos vas a dejar colgadas? Bueno, está bien No entiendo, a ver, ¿dónde pueden estar esos frascos? No sé Me voy a decir que los busqué por todos lados y no puedo más Ya, estoy muerto Permiso Permiso, señorita Vengo a... A terminar con la... Con la pared de arriba Salvador Cuando termine, por favor, váyase Pero mire que... Que arriba en el pasillo también hay... Está bien Lo voy a dejar así Cuando termine con lo que está haciendo, por favor, váyase Bueno, está bien Voy a buscar las herramientas Permiso Eh, Belé ¿Por qué le cortaste el rostro así de... Ella lo vi merodiendo por acá otra vez Y no me gustó nada Esperá, espera Vos sos del orfanato, ¿no? Sí, por Nos dijeron que ahí hay una profesora de danzas ¿Es verdad? ¿Profesora de qué? De... Ah, sí Se llama Belén, sí Nosotras queremos tomar clases con ella ¿Vos sabés en qué horarios podríamos ir? Eh, sí Lo que pasa es que ustedes no pueden ir Porque ella da clases a lunas avanzadas Como mis amigas y yo Chau, chicas Tomi, vos estás seguro que no lo guardaste, ¿no? Unos fracos de mermelada Que se pierda de la vaca no hay nada, ¿eh? Qué cosa rara, ¿eh? No se puede creer Permiso Ah Bueno, chicos, yo... Yo ya terminé Me voy No, pero esperá, esperá, esperá Me dijo Saberio que te dé la comida yo ¿Eh? La comida No, 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 no No quiero nada Ah Ven Esto es usted, Tomi ¿Qué es esto? Bueno, ayer No había nadie y entré Y... Y bueno, me atreví a agarrar esos dulces que habían hecho ustedes Y los vendí en una feria artesanal Chau, hasta luego Nos vemos Adiós, ahí está ¿Qué cacho de mina, por favor? No, siéntese en la clase ¿Qué te parece la profe? No, 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 no la vi A mí no me hables más de chicas Hola, chicos Hola, ¿cómo andan? Bien Hoy a la tarde Hoy a la tarde vamos a juntarnos para repasar historia Nos gustaría juntarnos con ustedes Buenísimo Esta tarde nos juntamos en el hogar Nosotros tenemos el rey de la historia Eh, ¿hay algún problema si va del final? No No, no No, que venga Que venga, sí No, pero lo digo porque a nosotros no nos molesta que venga al hogar Por nada más, eh Perfecto Nos vemos después, chicos Chau Chau ¡CAMÓN! Fui a buscarte al colegio Porque quería mostrarte algo ¿Qué? El prendedor de Mili No, Carmen Este prendedor no es como el de Mili Ay, chiquita Cuántas cosas te falta prender todavía Es diferente para vos Porque lo estás viendo Pero si fueras ciega y lo tocaras Pensaría que es el mismo A ver La forma es exacta, ¿no? Ay, sí Ay, usted es una genia, Carmen Sí, ya lo sabía Ay, claro Para que mi plan salga bien Tenés que ayudarme ¿Qué tengo que hacer? Cuando lleguen Te llevas a Mili Con cualquier excusa No quiero que hable del prendedor delante de Gaby, ¿eh? Ay, no, no entiendo ¿Por qué? ¿Qué tiene ese prendedor? Bueno, no, no hagas preguntas Si querés ocupar un lugar en esta casa Sé lo que yo te diga Sin preguntar ¿Estamos? Así que eso es lo que pasó con los dulces Así es Che, pero este Salvador es un buen tipo Que se tomó el laburo de vender los dulces Y no se quedó con los mangos Ahora, ¿cómo se lleva los frascos sin avisar? Es porque él dice que entró y que no había nadie Que se metió No entiendo, no entiendo Entra como si fuera a su casa Y se lleva cosas sin autorización ¿A dónde vas ahora? Hablar con él Quiero aclarar un par de cosas No, 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 ya se fue ¿Cómo que se fue? Y si vos le dijiste Que cuando termine la pared Se podía ir Hola Hola Hola, Mili Carolina, qué sorpresa Sí, vine porque como ayer no puede pasar Vine hoy para saludarte Eh, Mili Yo también te tengo una sorpresa A ver, dame tu mano Quiero decir mamá Por una sola vez Quiero sentir que está Que no me la inventé Quiero saber cómo es Tal cual yo la soñé Y preguntar por qué No se dejó querer Mamá No dejes de soñarme Mamá No intentes olvidarme Mamá Yo soy tu milagrito Yo sé que volverás Mamá Mamá Te necesito Quiero decir mamá Sin ponerme a llorar Sentir que no se fue Saber que la encontré Buscar entre su cara Sus ojos Y después Volverme Volverme chiquitita Por una sola vez Mamá No dejes de soñarme Mamá Mamá No intentes olvidarme Mamá Mamá Yo soy tu milagrito Yo sé que volverás Mamá Te necesito Mamá Mamá No dejes de soñarme Mamá Te necesito Te necesito No me ayuda a recordar nada ¿Es de bebé? Bueno, pero ya te quitaste la intriga Ahora devolvemelo, ¿eh? Quiero ir a guardarlo hoy mismo Hola Ay, hola, ¿cómo estás? Bien Vení, vamos a saludar ¿Qué tal? Acá, aguantando caprichos Se le ocurrió ir a la plaza, ya vamos Ay, no puedo esperar ¿Lorita? No lo ves tan mendigo, ¿no? No, ¿por qué le robó algo? No, no, no tiene importancia, no, deja Ah, bueno Chau Chau Vamos Señorita Disculpe, ¿estás Belén? Sí Espera un momentito que ahora viene mamá y le va a decir una cosa Bueno, ¿qué te parece si la esperamos y después entramos? Bueno Bueno A ver, sacame toda esta porquería de la mesa, piojo Tengo que poner los platos Oíme una cosa, cuando hablas conmigo un poquito más de respeto, ¿está bien? Y además, esto a lo que vos le llamás porquería, ¿qué te parece que es? Una escultura moderna, no sé Un perchero, un perchero es esto Pero no, no, idiota, ¿cómo un perchero? ¿Cómo un perchero? Es un cajón, es un cajón, no, no se nota que es un cajón Es un cajón, cuatro lados, una base, un cajón, che Y la pejito, lo único que se nota acá es que nunca en tu vida laburaste con madera Que nunca en tu vida laburaste ¿Clases de baile? Ay, bueno, yo sé que las chicas no son como Leonora Casano A la que usted les da clases de apoyo, ¿no? ¿Yo? Yo, yo le... ¿Quién le dijo eso? Me lo contó una nena del colegio Ella Pato, patito ¿Vos sabés que estas nenas quieren tomar clases de baile? Y alguien les dijo que yo soy profesora Y de las mejores Venga, venga, señora, venga conmigo que le voy a mostrar los horarios que tenemos libres Dejá que yo la atiendo Por aquí, por aquí, por favor Pase, pase este primero Adelante ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué mintió ese hombre con respecto a los frascos? Él no pudo haberlo metido Si yo lo rompí ¿Quién es ese hombre? ¿Y por qué hace esto? ¡Qué picarón! Bueno, espero a las nenas, ¿eh? Sí, sí, vamos, chicas ¿Por aquí? Pero, qué nenas divinas Mira, qué lindas Se les ve el cuerpo de bailarina Bárbara, va Divina, mira la rubiecita Ah, me olvidaba decirle Sí Próximamente, en el Hogar Rincón de Luz Vamos a tener talleres de teatro, de cocina Ah, qué tapón, qué bien Contact, clown, que es muy importante para el cuerpo Porque aprenden a jugar con las bolitas Bueno, ha sido un gusto, ¿eh? Finalmente Hasta luego Hasta luego, nos vemos Qué lindas nenas, qué lindas nenas Qué bárbaro, cómo se ilusiona la gente Cómo se ilusiona, pone mis pelanzas en los niños ¿Vos estás loco? ¿Qué es eso en las calles? Pero, espera, espera, espera un poco ¿Por qué es tu enojo? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a darle a la gente lo que la gente quiere La gente proclama por la danza Le vamos a dar danza Yo me muevo así, al ritmo de la música Un poquito así, bien, mal Pero de ahí hasta el profesor es otra cosa, ¿entendés? ¿Por qué tanto nervio, Belén? Eso mismo yo le dije a la madre de las futuras bailarinas Ah, ¿sí? ¿Y qué te dijo? Nada Garpó y las anotó ¡Te mato! ¡No, Belén! ¡No, Belén! ¡Escuchame, Belén! ¡No, Belén! ¡Esperá! ¡Escuchame una cosa, Belén! ¡No, no, Belén! ¡Escuchame una cosa! ¡Esperá! ¡Esperá! ¡Belén! ¡Esperá! ¡Haya paz! ¡Haya paz! ¿Qué? Dale, Belén, vas a ser re divertido Además, Belén, si yo puedo ser carpintero Vos podés ser profesora de danza ¿No se dio cuenta de que eras ciega? No, pero tan estúpido como parecía No es ¿No sabés? Te dio disculpas y todo ¿Por qué me hablas de él? Parece que te gustara Ay, claro, ¿cómo me va a gustar un chico que no puedo ver? Igualmente de Jimena me dijo que es un potro Y es lindo Ay, ¿no sabés? A Jimena de mí nos invitó a que lo vayamos a ver al boliche Hoy debuta ¿Y pensás ir? No Miren qué lindo gato, ¿eh? ¡Miau! Yo quiero un hipopótamo No, mora Un hipopótamo es re difícil de hacer Más difícil Que vender los dulces Ah, ¿vender los dulces? No, a los dulces ya no se pueden vender Porque los vendió todo Salvador Ah, ahí está ¿Nuestro dulce? Sí, sí, sí Nuestro dulce, exactamente Fue a una feria artesanal y vendió todos los dulces ¿Le podemos hacer que nos vayan a nuestra careta? Viste que Salvador es bueno Siempre lo presta todo Sí, la verdad Y sería bueno que esté ahora, Salvador Para que me ayude a mí con esto que me pidió Raúl Hacer algo útil Cada vez que hago algo útil Resulta que todos me dicen que está mal Hago un banquito que está mal Hago esto que está mal Entonces ahora conseguí estos troncos por ahí con esto No, pero con esto tampoco Papá, ¿qué les cuento a ustedes también? Pero, pero, para, piojito Permiso, ¿no? Sí Esto está perfecto para ser un búho No, para ser un sapo No, para ser una jirafa Una jirafa Un búho O están del tomate O son unas genias No, no lo puedo creer ¿Cómo es que se van a poner a estudiar juntos? ¿Pero no le vamos a jugar al fútbol? Ay, con este tema de las chicas están todos tarados Pero la pelota la tiene el vecino, Roña Pero podemos intentar recuperarla Roña, en estos momentos lo primero es lo primero Y lo primero es el estudio No, voy a llamar a Facundo A lo mejor esto es contagioso Nos vemos, ¿eh? Bueno, muchachos Primero empezamos con historia Después con biología Y después el cuerpo femenino ¿No, Guille? No, lo que quieras, yo no bajo No, hermano No nos podés hacer esto Yo no sé nada de historia Y aparte le dijimos a las chicas Que teníamos al rey de la historia O sea, vos Chicos, hay unas chicas que los están buscando Hay unas chicas que nos están buscando Yo no bajo ¿Qué chabón es este? ¿Qué chabón? Este Colón, el que se tomó el buque Bueno, las caravelas Sí, sabés cómo iban adentro de esos barcos Iban todos juntos No podías ir al baño, nada Ay, qué asco A este chabón Colón se le había puesto Que la tierra era redonda Yo te digo que la tierra es redonda Pues no, Cristóbal La tierra es más chata que la cabeza de mosca Y bueno, iban por un lado, para el otro Fueron por todos lados Y por último Encontraron la tierra Pero fue otro chabón el que vio la tierra Se acercan las caravelas Van a entrar en zona de gol Cuidado muchachos con el orsay Se acercan a la otra por la derecha Y sí, 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 sí ¡Tierra! 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 ¡Le acaba de ganar Colón a la reina! ¡Por 1 a 0! Colón se lleva la copa Del descubrimiento americano ¡Casa! ¡Tierra! ¡Casa! 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 Hola Hola No te acordás de mí, ¿no? No, no, la verdad que no Yo acompañé a Milagro Surien Cuando vos te caíste de la bici ¿Te acordás? Ah, sí, sí, ahora me acuerdo, me acuerdo Bueno, yo te... Ah, sí, por lo de la mochila Ya se la volví, ¿eh? No, no, te estaba esperando Porque te quería hacer un comentario ¿Vos vas para allá? Sí, sí Bueno, vamos y de paso te cuento Listo Eh, ¿se puede? Facundo, ¿casa es la que está ahora? ¿Qué tono? ¿Me las tomo? Me pareció bien enfrente a dejar unas cosas Y a darle un beso a mi chica, ¿puedo? ¡Ajedrez! ¡Qué grande! ¿Me lo preparaste para mí? ¿Cómo me gusta la jereza? ¿Sabés por qué me gusta? Porque me hace acordar mucho a la gente Este aquí, por ejemplo El caballo ¿Sabés qué me hace acordar? Esos chicos atléticos Que saltan Y las chicas todas los miran Porque tienen el pelo largo Saltan así ¡Histá! Tal vez, por ejemplo La dama Como es alta Me hace acordar de esos chicos altos También cancheros Con la llave del auto Que son tan altos Que todas las chicas los miran Y son rápidos Así Corren grandes distancias Pero De todas las fichas El que más me gusta es el peón ¿Por qué? Porque ahí son silenciosos No te das cuenta que están Es como esos chicos Que no se animan a hablarle a las chicas ¿Viste? Pero entonces ¿Por qué te gustan sonos nabos? Porque tienen una gran virtud La paciencia ¿Por qué? Porque van paso a paso Nadie se da cuenta Que van avanzando Y llega un día Y llega un día en que llega Su momento Y... ¡Ja, que mate! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Te maté Te maté Te maté Te maté Ciencia Gran virtud Llegó el día En que me llevé La mejor chica del mundo Vení Tomá Chicos Me quiero morir No me acuerdo de nada Yo tampoco Acá se une Miren chicas Si siguen así Les va a ir re mal en la prueba Acá hay uno solo Que nos puede ayudar ¿Quién? Guille Tenés un bocho Ah, sí Un bochorno No, no, no Tiene mucha razón Musca, eh Guille es un maestro Es un fenómeno estudiando Bueno, ¿y por qué no lo van a buscar? Es que... No sé si querrá venir, ¿no? ¿Qué? ¿No quiere venir por nosotras? No, no, no No, nada que ver Bueno, entonces Yo lo voy a buscar ¿Dónde está? Arriba A nuestro cuarto Vos las invitaste al boliche, ¿no? Sí Lástima que Milly No va a poder ir a verte ¿Te dijo que no puede venir? No No te va a poder ver Porque es ciega ¿Ciega? ¿Que no te habías dado cuenta? Permiso ¿Estás ocupado? No ¿Podrías bajar a explicarnos algo de historia? Sí, papá No, espera, espera ¿Vas a bajar así? Eh... No 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 No, espera Espera No 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 Vení, maquitos, apúrate que tenemos que decirle algo a Belén. No, piojo, los ojos del gato no son así. Tomi, el cuello de la jirafa es más alto. Tomi, Tomi, poné atención, por favor, te pido, Tomi, no te distraigas como siempre, poné atención, poné atención. Pero, piojo, ¿no sé dibujar una casa? ¿Querés que dibuje un animalito? Pero no es así, no es lo que vos tenés que dibujar o lo que no tenés que dibujar. Es que vos siempre decís que hay que ayudar a Belén. Bueno, ayúdale a Belén, dale pinta. Piojo, la cebra no tiene la raya tan juntas. Mora, cebra en Brasil, esto en Argentina es un tigre. Perdón, ¿no sabes dónde puedo encontrar a Belén? Mora, cebra en Brasil, esto en Argentina es un tigre. ¡Gracias! Señorita, ¿qué sorpresa? Salvador, usted y yo tenemos que hablar. Puede venir al hogar, por favor, agradecerle el dinero de los dulces. Ven, por favor, ¿no? ¿Dónde los vendió? ¿Dónde los vendió? En el mercado. ¿No era que los había vendido en la feria artesanal? Bueno, una mitad en el mercado y la otra mitad en la feria. Salvador, ¿por qué no me dices la verdad? ¿Qué pasó con los dulces? Para ser tan mal dibujando, quedaron bastante bien. ¿Cómo se nota que no sabés apreciar una obra de arte? Mira lo que es esto, por favor. Ah, y bueno, fue la idea de nosotros. Sí, pero a mí lo que me da pena es darle estos animales a ese viejo ruñón. Y feo y malo, y asqueroso. Perdón, perdón. ¿Pero le pueden decir a Piojo que el asqueroso, el malo y el feo de Raúl ya está aquí? ¿Cómo le va, señor Raúl? ¿Todo bien? No vaya a creer que estaban hablando mal de usted. No, claro, claro, bueno. Pero está o no está Piojo, porque no tengo tiempo para perder. No, yo ahora lo voy a buscar. Si usted quiere tomar algo, le pide a las chicas que ellas lo van a atender. Tranquilo, lo que... ¿O jugo? Soda. Sí. Sí, gracias. Sí, no. Toma, toma. Toma, toma. Despacito, despacito. Sí, sí, pero dame a mí que yo me sirvo, porque el botón está... Gracias. Está duro y vos no vas a poder, no vas a poder servir soda. Sí, sí, está cómodo, vos no te preocupes. Sucia, señor. Dame que me sirva. ¡Sí, no, no, no! ¡Soda! Así que Elena sacó los frascos rotos. ¿Y el dinero de dónde salió? Lo junté pidiendo. Bueno, yo no puedo aceptar, lo suyo. No, 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 no. No, señorita, agárralo. Agárralo, ¿sabe cómo trabajaron los pibes con esos dulces? Salvador, yo entiendo que usted tenga buenas intenciones, pero a mí no me gusta que nadie entre al hogar sin avisar. Está bien, no. Tiene razón, yo estuve mal. Pero ¿sabe por qué lo hice? Lo hice porque le quería dar una sorpresa a los chicos para que me quieran un poco más. Y cuando encontró la bolsa con los vidrios, ¿qué hacía todavía para acá? Si ya se había ido hace rato de lugar. Estaba merodeando. Usted sabe que a mí eso no me gusta. Señorita Belén, no se preocupe más. En serio, si usted, si usted no quiere, yo no aparezco nunca más por acá. ¿Usted quiere eso? Si quiero eso. Está bien. Adiós. Gracias por todo. Chau, chicos. Chau, saludos. ¿Ese tipo desagradable también vive acá? Ese señor trabaja acá. Uy, qué horror. Yo ni loca tengo un empleado como ese. Me muero. Ay, que yo no entiendo nada. ¿Puedes salir explicando vos qué genial? Bueno, che, no tenés que depender de mí. Mirá, acá en este cuadro está todo resumido. Ay, ella sos tan inteligente. No, bueno. Ay, chicas, me parece que ya nos tenemos que ir, ¿eh? Ay, sí, porque si no mamá se llegó tarde y me mata. Mirá, debe ser Dorita que ya nos viene a buscar. ¡Soltalo! Yo llegué primero. Y además es para mí, sorry. ¡Para, nena! La puerta nada más la pueden abrir los del hogar. Así que fuera, fuera, fuera. ¿Por qué más no sos del hogar? Adelante. ¿Hola? Hola. ¡Hola, Matu! ¿Viste que era para mí? Salí. Me viniste a buscar, ¿no? Soberbio. Extraordinario. ¿Qué talento? ¿Un hallazgo? ¿Qué talento? ¿Qué talento? Bueno. Piojito. Estás contratado. ¡Vamos todavía! ¡No lo puedo creer! ¡En serio! ¡Te he contratado! Estás contratado. ¡Vamos todavía! ¡Lo logré! ¡Contratado! ¡Sí, contratado! ¡Pero pará un poquito, viejo! ¡Para más! ¡Me contraté! ¡Sí, te contraté! ¡Piojo, pará! ¡Para un poquito, viejo! ¡Piojo, pará! ¡Sí, te vamos todavía! ¡Basta, viejo, basta! ¡Va a ver, Raúl! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡No se va a arrepentir! ¡No se va a arrepentir! ¿Te parece que voy a ver? ¿Te parece que voy a ver? Ahora. No creo que pueda haber mucho. ¿Voy a ver qué voy a ver? ¿Qué voy a ver con esto? Mirá. Ya me estoy arrepintiendo de haberte contratado. ¡Ay, nene! ¡Qué tarado! ¿Para eso estuvieron toda la tarde? ¿Para recibirse de payasos? No, para ser malhumorado como Roña. Dale. Roña, tenemos una muy buena noticia. A que no sabés quién está en la cocina. ¿Quién? Raúl. ¿Dime qué, nene? Si Raúl está acá, tú está allá. ¡Ay, qué inteligente! No soy para bromas, te digo. Roña, ¿no entendés? Si Raúl está acá, la casa está vacía. O sea, este es el momento de recuperar la pelota. No, no. Un poco más Dani. Ahí va. Ahí, ahí quiere. Ahí está, que es un poco más. ¿Qué? Pueda ahí. Bien. Ya está, ya puedo pasar. ¿Quién va a pasar? El espacio es chico. Entre uno solo. El más chico. No. Mira que yo ofrecio. Nada igual. No, no, chico, no. No, no, no. Esperen, esperen que no es un hijo que no es así. ¿Usted quería hablarme? Sí. Elena, ¿qué pasó con los dulces? ¿Por qué me lo pregunta a mí? Porque yo sé que usted sacó los vidrios de los frascos rotos. Así que, ¿qué pasó, Elena? Bueno, iba a guardarlos y el cajón se cayó y se rompieron. ¿Todos? Todos. ¿Por qué no me lo dijo? Iba a decírselo, pero se me pasó. Elena, le voy a pedir algo. La próxima vez que pase algo así, le pido que por favor me lo informe inmediatamente. ¿Estamos? Está todo bien, chico, está todo bien. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Ey, Patio! ¿Quién anda? Chicos, no se hagan los talados. ¡Se basta! ¡Dale, güey! ¡Dale, Rania! ¡Dale, andá a buscar la pelota antes de que vuelva Raúl! ¡Dale, apurate! ¡Eh, mirá! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, que viene Raúl! ¡Eh, todo lo que está en mi patio, de mío, de mi propiedad! ¡Córtela! ¡La pelota! ¡Vamos, qué... ¿Esto? ¡Basta, eh! Pero, Rania, ahora nosotros no fuimos, no dijimos nada. ¡Qué tarados que son! ¡La pueden cortar! ¡No son los tarados! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Uy! ¿De dónde salió ese perro? ¡Sí! ¡Mirado! Tranquilo, Rania, parece buenito, tranquilo. ¡Ah, qué buenito! ¡No vamos para mí, mamá, qué buenito! ¡No te pongas nervioso! ¡Doña, no te pongas nervioso! ¡Ay, cosa, corrente! ¡Corrente! ¡Corrente! ¡Dale, Rania! ¡Ahí, dale! ¡Dale, Rania! ¡Vamos! ¡No nos pongas nervioso! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, vale! ¡Ja, ja! ¡No nos pongas nervioso! ¡Oh, no nos pongas nervioso! ¡Oh, no nos pongas nervioso! ¡Ahí, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Tranquilito, chico. ¡Ah! ¡Corre ya! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hay algo en vos que se me parece la esperanza que crece y crece, es sentir que al terminar todo vuelve a comenzar y en rayito de luz está. Ponerte a lindas para soñar y a las penitas no dejes entrar cantemos juntas esta canción Ponerte a lindas para soñar y a las penitas no dejes entrar cantemos juntas esta canción que se llene de ilusión tu corazón iba a ser va a ser un nuevo